Y pues hola amigos como están hoy estamos aquí en un gran nuevo video esta vez vamos a probar la nueva actualización de sobrevive al asesino Si por fin acaba de salir la nueva actualización con 4 nuevos cuchillos, 2 nuevos asesinos, un nuevo código y un nuevo lobby Así que pues bueno vamos a ajustar la pantalla y todo eso para que lo puedan ustedes ver junto conmigo Esta va a ser la primera vez y la primera impresión que me llevo del juego, a ver que tal está Y pues bueno ya vamos a probar a ver que tal está el nuevo lobby que era lo que más me interesaba Estoy muy nervioso amigos, muy nervioso estoy A ver, a ver, a ver, a ver, el nuevo lobby, a ver que tal está Espero no me decepcione, sobrevive Pero ahora no me decepciona Oh man, oh man, what the fuck Oh my god Oh my god Oh my god Nuevo cuchillo Oh my god Voy a llorar Bueno, pues aquí están los nuevos asesinos ¿Dónde están? Aquí está la nueva asesina Que es Saw Blade De verdad Mi corazón me está Me está Me está matando, men What the fuck Me encuentro aquí con el logo Así que, pues bueno Esperemos Vamos a elegir al nuevo asesino A Saw Oh my god Oh my god Y a la doctora asesina Oh my god Oh my god Oh my god Y pues bueno, vamos a votar Por el mapa Y oh my god, men Oh my god Tengo a la asesina Oh my god Vamos aquí, me toca Espero me toque a mí Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Bueno, regresamos después de la ronda Y ya les enseñamos Lo que son los códigos Y los nuevos cuchillos Así que, pues bueno Ahorita regresamos Y pues bueno, amigos Ya me tuve que reiniciar la Mi personaje Pero miren, amigos Capítulo 1 Parte 2 Ya se viene Ya se viene, amigos Sí, ya se viene, amigos Oh my god Oh my god Son muchísimas casas, men Bueno, vamos a probar los cuchillos A ver Es de Reverse Medic Ok Es este Entonces lo bueno es que miren Cuanto ahorré, chicos 19 mil Moneditas Pero para esto ocupamos 20 mil monedas Uno cuesta 20 mil What the fuck Son 4 cuchillos nuevos Así que vamos a ver Cuáles son Ah, es este Es este Es uno de código Y dos que se compran Ok Vale, ahorita Ahorita nos metemos Para seguir ahorrando Pero oh my god, men Oh my god Me voy a poner al Jeff Al Zao Ya no quiero probar Oh my god, men Estoy muy, 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 muy feliz De este nuevo lobby Y el código El código es el siguiente Déjenme, te les digo cuál es 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 Zao Vlade Y es este cuchillo De piezas de rompecabezas Oh my god, men Vamos a probarlo A ver qué tal está Oh my god, men Está muy chido Está muy chitado Y pues miren El cohete que les había enseñado Para la parte 2 Ya casi sale Próximamente Pronto Traerán la actualización Creo que es la que se viene Aquí sale el capítulo 1 Y aquí Y ahora Hay más casas Como pueden ver Como pueden darse cuenta Hay más casas Vamos a ver si nos podemos bubear Bueno, voy a hacer un corte En lo que Viene el logo Para que Grabemos los dos Así que Ahorita Va a aparecer logo A mi lado En 3 2 1 Y pues bueno Ya regresé Ahorita aparece el logo Es que dice que el internet Le falla Ay, es internet Vamos a votar por la pizzería Men, estoy muy, 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 muy nervioso Vamos a ver si nos toca Si tenemos suerte Y nos toca ser el asesino A ver, a ver, a ver, a ver Que me toque, que me toque, que me toque Por favor, por favor, por favor Por favor No, no me toco No, no me toco Demonia Elegí un asesino X Y pues bueno Vamos a intentar Pasarnos la ronda Y agarrar todas las moneditas Porque necesito O sea, yo por eso ahorré Muchísimo dinero Yo Yo pensé que los asesinos Iban a estar caros Y no Lo que está caro No son los asesinos Lo que está caro Es el único cuchillo ese Es así, está cariñosito Pero bueno Con las resurrecciones Ahorita, ahorita Uh Me dan Uh Ahorita que me ayuden Ahorita que me ayuden O bien, o bien O sea, wow Wow el lobby Me encantó Estoy muy, muy, muy Ah, cada vez me sorprende Más sobrevive Bueno Vamos a agarrar todas las moneditas Oh No, no, no Estás acá Está cerca, está cerca Vamos a intentar escapar de la ronda Pero pues bueno amigos Voy a seguir disfrutando de esta actualización Y ya pronto traeré Tal vez mañana un video En el que ya voy a tener Los cuchillos comprados Pero wow me enamore A ver cuantas casas ahora hay Hay una, dos, tres, cuatro, cinco Seis casas, siete, siete casas Wow Así fue como salió la captura del Twitter Pero miren amigos Wow Estoy emocionado como se juega Wow, 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 wow Me encanta, me encanta, sobrevive Pero pues bueno A día de mañana les voy a traer un nuevo video Para que vean Lo nuevo que salió Y así en padre Pues bueno, este Yo me despido aquí en, no sé ¿Dónde me podría despedir? Aquí en esta Yo me despido aquí Así bien brillante Y hasta la próxima Ay, me movió Adiós